Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad de la CUT. Gracias a todos los trabajadores y a la amplia audiencia de este programa. Bueno, felicitar a todos los padres en este día a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores y decirles que, bueno, nos preocupa en la Central Unitaria de Trabajadores de manera muy profunda la actitud de este gobierno de seguir feriando, rematando los bienes de la nación que de pasos se lleva por delante el trabajo digno que escasamente nos queda. Ha sido anunciada la venta de ISA, una de las empresas que tiene a su cargo el transporte de energía en Colombia y en muchos países del área andina. Igualmente, ya se ha anunciado por parte de Carrasquilla, el ministro de Hacienda, el remate también de la participación que le quedaba a la nación en Ecopetrol. O sea que se iría a privatizar ya un 8% que nos quedaba ahí de presencia del Estado en Ecopetrol y que, diciéndolo de alguna manera, es lo que le ha permitido a este país recibir unos ingresos para el presupuesto nacional para invertir en algunos sectores sociales y lo escaso que se ha podido invertir en algunos aspectos de desarrollo que son imperceptibles. Entonces, el Estado colombiano, igual manera, nos va vendiendo, volviendo a entregar la empresa de energía de la costa, el Caribe, pues convirtiéndola en dos empresas y eso para darles una ganga nuevamente a los sectores monopólicos extranjeros. Esas son por decir algo. Igualmente, se abre la posibilidad de rematar el servicio, poder ofertar el servicio de educación como así hicieron con la salud, la cual han condenado a lo propio porque directamente los afiliados a los distintos sistemas, sean del sistema contributivo o del sistema subsidiado, sufren las consecuencias de la privatización. Mucho de esto, pues lo que hablaba la compañera Victoria, pues es producto de la aplicación de ese modelo, de la intención de convertir la salud, en todo caso, en un negocio particular, al cual hay que sacarle ventaja a costa de la vida de los trabajadores, en este caso, la vida de los maestros y de sus familiares. Eso lo denunciamos de manera fehaciente con todas nuestras energías y condenamos, pues, esta actitud de entrega y de persecución al derecho y a los bienes públicos que tiene la nación. Esa es nuestra participación el día de hoy. Lamentamos no tener más tiempo, pero bueno, en otra ocasión volveremos. Profesor Manuel Remirante, que se vaya, quiero preguntarle a la Central Unitaria de Trasadores, ¿cómo hacen para controlar lo que ya se ha establecido, que debe acabarse la terciarización? Por ejemplo, en el caso del Hospital Rosario Pumarejo de López, donde los empleados tienen hasta ocho meses, enfermera y médico que no le pagan el sueldo, ¿cómo controlar eso para que sean vinculados a la nómina laboral? Para nosotros ese es un problema profundo y muy sentido en la organización de los trabajadores en sus sindicatos y en la Central Unitaria de Trabajadores, por supuesto, que hemos venido siempre elevando las quejas ante el Ministerio del Trabajo y ante la denuncia, ante la opinión pública, porque se genera allí una injusticia, pero terrible, contra los trabajadores y no hay salida hasta este momento. Se acaba de firmar un acuerdo estatal y dentro de ese acuerdo quedó establecido que el Estado iría a cometer un plan de formalización en el sector estatal y esperamos que con la movilización de los trabajadores organizados en sindicatos del país podamos forzar a que se cumpla este acuerdo en el sentido de que se llame a los trabajadores que están en misión permanente dentro de los hospitales como son las enfermeras, los médicos permanentes y demás administrativos para que se pueda resolver de una vez por todas el pago a tiempo, la seguridad social, el derecho a la salud como lo tienen los demás colombianos y que se les viene negando a todos los trabajadores de este sector. Es aquí la opinión de la directriz de FECODE. Y efectivamente, todos los directivos de FECODE estamos a nivel nacional en este proceso de socialización no solamente de los puntos de los acuerdos, sino que ya iniciamos el proceso de implementación de los mismos y ya se ha iniciado a darle cumplimiento a algunos de esos puntos. Como he sabido, pues, ya por todos nosotros en lo que tiene que ver con el aumento salarial, ya salieron los decretos de salario. Nosotros lo que estamos con el Ministerio de Educación Nacional es presionando para que en este mismo mes de junio se garantice el pago de ese salario actualizado y para que se paguen, pues, todo lo que tiene que ver con los retroactivos que se le tiene que reconocer al personal. En ese sentido, se ha venido cumpliendo en los plazos establecidos. Y, en segundo lugar, pues, decirle a los compañeros, a propósito del editorial del profesor Tomás Bedel en el punto de salud, uno de los puntos más críticos que tenemos en el Magisterio colombiano es la prestación del servicio médico asistencial en este momento. Y, por eso, FECODE le exigió al Ministerio de Educación Nacional que iniciáramos por la implementación de este punto de salud. Y lo que queda establecido en los acuerdos es la conformación de una comisión nacional en donde tiene presencia el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, FECODE, la FIDUprevisora, y los prestadores, además de eso, los auditores externos que se encargan de mirar realmente cómo son las quejas y cómo está en cada una de las regiones la situación para que esa comisión nacional se convierta en la comisión garante porque realiza la abeduría y analiza cómo es la situación y se convierta en la comisión que le haga seguimiento a la prestación del servicio médico asistencial. Esta comisión se instaló la semana antepasada y acordamos allí unas reuniones exclusivas con las diferentes regiones del país para mirar ya de cerca con todos estos organismos, incluyendo los organismos de control y la supersalud, cómo es la prestación del servicio médico asistencial. Decirle a los compañeros que quedamos haciendo parte de esa comisión. Yo estoy en esa comisión de seguimiento de salud, en esa comisión nacional, y estaremos informando cada uno de los puntos que allí se discutan de manera oportuna y cada uno de los puntos que allí acordemos. Y les cuento que dentro de ese acuerdo que hicimos en esa comisión para hacer las reuniones en todas las regiones, ya el próximo 19, o sea, el miércoles de la próxima semana, hacemos la primera reunión. Vamos a iniciar con la comisión 10, que es la que tiene que ver con Cundinamarca, Bogotá y antiguos territorios nacionales. En esa comisión, la situación es supremamente crítica, pues nosotros vamos a las regiones y en todas partes nos dicen la situación aquí es crítica, pero cuando analizamos de conjunto cada una de las regiones, hay unas que tienen más gravedad que otras. Allá la gravedad tiene que ver con la situación que viven los compañeros de antiguos territorios nacionales, que para poder movilizarse tienen que ser en días y fechas específicas, porque allá el transporte no es como el de nosotros, allá el transporte es aéreo o es fluvial casi que exclusivamente y es una odisea llegar de una población a otra. Para ellos, la prestación del servicio médico asistencial se ha convertido verdaderamente en una situación completamente caótica. Sí, para nosotros es una situación supremamente difícil para estos compañeros que habitan en esos territorios por la situación geográfica que ellos tienen, es una situación verdaderamente calamitosa. Por eso decidimos que la primera reunión la vamos a hacer con la comisión 10, estaremos informando que hay. Pero, ¿qué queremos recomendarle a los compañeros frente a esto? Hombre, y eso ya se ha empezado a dar, pero queremos que eso se masifique. Es que los compañeros entiendan que tenemos que profundizar en las quejas de la mala prestación del servicio de salud. No quedarnos solamente en la exigencia allí, a nivel de las oficinas, de los prestadores, a nivel de los coordinadores médicos, a nivel de los médicos, o de las secretarias que están allí que a veces nos tratan mal y no... Perfecto, estamos, como les decimos, haciéndole la recomendación desde la comisión de salud a los compañeros docentes para que realmente radiquen, o sea, de manera real y efectiva, en físico, escrito así sea a mano, la queja y la envíen a la supersalud y a donde corresponda sobre la mala prestación del servicio médico asistencial, porque eso ya está dando sus primeros resultados. Ya se están dando las sanciones a las diferentes prestadoras del servicio de salud por esta situación difícil que tenemos. Acaba de salir una sanción para Cosmited, que es la empresa prestadora de la zona de uno, de la zona del Pacífico, en donde está el Valle del Cauca, está Cali y estos departamentos de allá de esa zona acaban de sancionarla con 1.400 millones de pesos, eso producto de que 400 compañeros colocaron 400 quejas dirigidas a la supersalud en donde están demostrando y están soportando la negación oportuna del servicio a los compañeros docentes. Entonces, quejarse sí resulta y que necesitamos nosotros que los prestadores eviten ser castigados y ser sancionados prestando el buen servicio de salud. Ellos en esta reunión han venido diciendo que la FIDU Previsora y el FOMAC tiene con ellos una deuda millonaria, nosotros no estamos de acuerdo con eso tampoco y le exigimos al gobierno que les pague, pero ellos cuando firmaron este nuevo contrato tenían que garantizar el músculo financiero, como lo dice el mismo contenido del contrato para prestar una buena, un buen servicio de salud. Entonces, que los compañeros que se sientan realmente agredidos en esto de la prestación del servicio médico asistencial de ellos o de su familia, coloquen la queja de manera oportuna que ya se está iniciando a salir las sanciones para quienes no cumplen realmente con eso. Pero lo otro que yo quiero antes de retirarme, profesor Marmolejo, es de manera muy triste también pues mandarle a los compañeros y familiares de los que han fallecido en estos dos últimos días como el hijo de los profesores Héctor Caro y María Ramírez, una familia pedagógica que acaban de tener el fallecimiento de su primogénito que incluso se encuentra todavía, tengo entendido, en las instalaciones de la funeraria cuyo sepelio será en la tarde de hoy, a partir de las 3 de la tarde, efectivamente vamos a estar allí acompañándolos, pero mi abrazo solidario y en nombre de Tribuna Magisterial nuestro más sentido pésame. De la misma manera, muy triste también recibí en la ciudad de Bogotá el anuncio o la noticia del fallecimiento de nuestro compañero Eduard Caro, profesor del corregimiento de la Loma que fue siempre nuestro delegado, que fue siempre nuestro directivo municipal y un ejemplar defensor de los derechos de los maestros y de sus comunidades también para toda su familia, nuestro más sentido pésame y al compañero Adalberto Veleño que también hace dos días le falleció su hija, también le mandamos a nombre de Tribuna Magisterial un abrazo solidario y pronto estaremos con ellos visitándolos y dándoles de manera personal estos sentidos pésame. Entonces, decirle a los compañeros estamos en ese proceso, estamos recorriendo el país, hoy estoy aquí, es posible que mañana alcance antes de irme a visitar algunas instituciones educativas para dialogar porque hay muchas inquietudes de parte de los compañeros en Asamblea General, esto no se alcanza a dilucidar del todo, pero ya en conversatorios mucho más pequeños en las instalaciones de las instituciones educativas es posible que sí alcancemos a dilucidar algunas de las cosas y algunos de los alcances de este acuerdo importantísimo que obtuvimos en el pasado mes de mayo. Un abrazo para todos y muchas gracias. En Aducesar somos todos, aquí está el invitado especial. Vamos con el análisis de lo que sucedió el viernes en el foro por la defensa del patrimonio público contra el Plan Nacional de Desarrollo. Realmente fue un éxito porque se presentaron ocho ponencias, ocho ponencias que tuvieron a bien hacer el análisis exhaustivo de la crisis eléctrica en la costa. ¿Sí? Hay de todo en contra de el plan del gobierno de seguir con el proceso de reprivatización de Electricaribe y la conclusión que sacamos de este gran foro es que si el gobierno actual pretende continuar con la feria privatizadora y depredadora de lo poco que queda de nuestro patrimonio público, nos corresponde a los colombianos de bien continuar con el proceso de su defensa, organizando las velatones cada 15 días y las ligas de usuarios de los servicios públicos hasta acumular tanta fuerza que podamos echar para atrás este nefasto plan nacional de desarrollo que acaba con todo el patrimonio público, con lo poquito que queda. Privatizar Ecopetrol, ISA y todo el proceso educativo, todo el proceso de la salud que quede en manos de las multinacionales y sus amigos nacionales, eso es un crimen que se comete contra nuestra sociedad. Aducesar vela por la defensa de los docentes Amigos televidentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad que pasen feliz día Presentamos Aducesar somos todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar